Hola, muy buenas tardes, qué gusto saludarles este miércoles mitad de semana. Gracias a todos ustedes que nos acompañan hoy, 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Un saludo a todas esas personas que son locutores, que son amantes de este bonito medio de comunicación y que, bueno, tienen ese talento para entretener a las personas a través de su voz y de esta máquina. Jenny, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marcela Herrera, y felicitaciones a todos los locutores y a todos los colegas que están aquí en Casa de BTV. Radio Huit está siempre presente, así que los saludamos a todos los que están en los diferentes programas radial. Bueno, estamos listos nosotros con la información para este día, noticias de último momento. Recuerden, estamos en este momento conectados a través de Facebook Live en vivo. Deje sus comentarios, sus saludos, sus opiniones. Por supuesto, es muy importante para nosotros, así que ingrese al Facebook por si usted no puede estarnos viendo o escuchando a través de la radio o de los canales televisivos. Así que de inmediato iniciamos esta tarde con los titulares. Agentes del Instituto Nacional Penitenciario se llevaron en las últimas horas una insólita sorpresa al detectar una granada escondida en el recto de un reo de la cárcel de máxima seguridad El Pozo, localizada en Ilama, Santa Bárbara. Diputada Doris Gutiérrez propondrán al Congreso Nacional tipificar el acoso sexual como un delito que podría pagarse con una pena de hasta cinco años. Unos ocho negocios se redujeron a cenizas la noche de este martes a causa de un incendio que se registró en el centro de la capital. Alrededor de 600 casos de dengue se han presentado en los primeros dos meses del 2019. En noticias internacionales, hasta cinco puntos del sur de Chile se encuentran en alerta roja por incendios forestales que ya han cobrado la vida de tres personas. Asimismo, 54 se encuentran damnificadas y 31 viviendas fueron destruidas. Antes de iniciar con importante información de último momento, queremos mencionarle y hacerle la invitación para que estén pendientes porque más adelante abriremos las líneas telefónicas como cada tarde para conocer su opinión ya que se han registrado muchísimos incendios en los últimos días en nuestro país. Así que pendientes más adelante para que puedan brindarnos su comunicación. Mientras tanto, le informamos esta noticia de último momento. Imagínense ustedes que los agentes penitenciarios asignados a la cárcel de máxima seguridad denominada El Pozo, ubicada en Ilama, Santa Bárbara, hicieron este miércoles un insólito descubrimiento durante una inspección de rutina tanto en las Bartolinas como a los reclusos. Resulta que uno de los presos, identificado como Edgar Misael Martínez, llevaba una granada de fragmentación introducida en su recto, lo cual fue descubierto cuando el hombre fue sometido a una máquina de rayos X. Los efectivos penitenciarios detallaron que el privado de libertad se encuentra recluido en el módulo de procesados número 8, en el cual se mantienen a los integrantes de la Mara 18. Los reos fueron inspeccionados mediante el sistema de detectores de metales con el que los sensores alertaron de la presencia de un artefacto o un cuerpo extraño en la humanidad de Martínez. De forma inmediata, el hombre fue llevado a una máquina de body scan para poder obtener una imagen clara de lo que el reo llevaba en su cuerpo, descubriendo en ese momento un objeto pequeño de forma ovalada en el interior de su recto. Al hacerle la inspección manual o táctil, se le extrajo una granada de fragmentación de mano. El Instituto Nacional Penitenciario realiza las indagaciones pertinentes para determinar cómo esta persona obtuvo el artefacto explosivo en su cuerpo. Por otro lado, varios agentes de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico inspeccionan un local de ventas de bebidas alcohólicas y una cuartería en el Boulevard del Norte, cercanía del Mercado Zonal Belén. Se registran ya detenidos, incluso droga encontrada. Pablo Martínez con más detalles. Muy buenas tardes. Así es, muchas gracias compañeras en estudio, a todos los televidentes que nos sintonizan a través de BTV Noticias a esta hora de la tarde. A mi espalda, como pueden observar, esta vivienda en donde algunos aseguran es un establecimiento de venta de bebidas alcohólicas. Agentes de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico acudieron desde tempranas horas a realizar un allanamiento. Así es, como ustedes escuchan, un allanamiento en este establecimiento en donde, pues, de manera sorpresiva llegaron a este lugar. Pueden observar en imágenes que los agentes están realizando las diversas inspecciones correspondientes para poder determinar si en este establecimiento, pues, se comercia o se vende algún tipo de droga, estupefaciente, puede decirse cocaína o marihuana. Sin embargo, ellos continúan con las inspecciones, como pueden ver en las imágenes de mi compañero Ángel Maradiaga. Ellos continúan en este sector haciendo las diferentes pesquisas necesarias para poder determinar si existe o no, si es un establecimiento en donde se puede o donde se comercia este tipo de materiales ilícitos. Cabe destacar que ellos están acompañados del escuadrón Canino. Andan con algunos canes que andan, bueno, haciendo la inspección necesaria. No se observa la presencia de personas, de elementos de la policía militar. De igual manera, no se observa algún otro tipo de elementos. Solo los agentes de la dirección de la lucha contra el narcotráfico. Según información preliminar, se maneja que ya hay dos, perdón, tres personas detenidas. Dos personas del sexo masculino y una persona del sexo femenino se registran en este sector que ya están puestos en custodia por parte de los agentes de la dirección de lucha contra el narcotráfico. El sector donde estamos ubicados es en el Boulevard del Norte a inmediaciones del Mercado Zonal Belén. En el Boulevard del Norte a inmediaciones del Mercado Zonal Belén. Pues las personas ya se hicieron precedentes a este sector. Pues hay muchos transeúntes que están a la expectativa de qué podría estar pasando aquí en esta acción que se está realizando por parte de los agentes de la dirección de lucha contra el narcotráfico. En donde, como les hemos venido ampliando, se registran ya tres personas. Tres personas que están ya puestas en custodia por parte de los entes de seguridad. Están interrogando a las personas que aquí residen, a las personas que aquí laboran. Están interrogándolas para poder ver si mantienen algún tipo de material de origen ilícito como cocaína, marihuana. De igual manera, pues se mencionaba también que ya se había encontrado supuesta hierba, marihuana. En este sector, sin embargo, serán las autoridades que amplíen más sobre esta información que por el momento todavía no está debidamente confirmada si se ha encontrado o no algún material o alguna especie de droga a lo interno de este sector. Sin embargo, permanecen en constantes inspecciones los agentes de la dirección de lucha contra el narcotráfico. Este es mi informe a esta hora de la tarde, compañeras. Yo retorno con ustedes a los estudios principales. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pablo Martínez. Gracias por este importante informe. Sin duda, este día ha sido de muchísimo movimiento a nivel nacional. Así que vamos a estar muy pendientes de todo lo que sucede en el resto de la tarde. Y en otros temas, pues la diputada Doris Gutiérrez afirma que quieren agregar un artículo en donde se tipifique el abuso sexual como un delito y que este se pague con cinco años de cárcel. Se agrega por adición un artículo en donde se tipifique el acoso sexual como delito y que se pene con cinco, de tres a cinco años. Que por cierto, hay muchas personas, sobre todo varones, que fíjese usted que están pidiendo que se aumente, que sea más de cinco años para que la persona pueda ir a la cárcel. Nosotros somos más benevolentes. Queremos que esta ley sea más persuasiva. Las leyes no se hacen para que la gente las incumpla, ¿verdad? Las leyes se hacen para que las personas sepan qué pueden y qué no deben hacer. Entonces, por eso les digo que fuimos bastante benevolentes y que la ley es muy persuasiva. Esperamos nosotros que se le dé el trámite correspondiente. Recuerden que va a entrar un nuevo código penal. Entonces, si no se aprueba en el actual, que se apruebe en el nuevo código que va a entrar en vigencia en el transcurso de este año. Hace unos minutos, un incendio ha consumido una zacatera en el barrio Casamata de la capital. El cuerpo de bomberos llegó para tomar el control y opacar las llamas. Si es correcto, es un predio baldío, una zacatera de grandes proporciones que se ha logrado controlar con tres unidades contra incendios. Se trajo una unidad ambulancia. Aproximadamente andamos entre 12 a 15 elementos del cuerpo de bomberos protegiendo una vivienda aledaña de estructura de madera. Y se le hace el llamado, se le hacen las consideraciones al pueblo hondureño a nivel nacional. Estamos nosotros ocasionando daños graves con estos incendios en zacateras. Ya comenzaron también los incendios forestales. Estamos dañando nuestro ecosistema, nuestro propio ecosistema. Dentro de pronto vamos a quedar sin oro verde. Este humo que usted está viendo en estos momentos, que lo están viendo por este prestigioso medio de comunicación, esto daña la salud de muchos capitalinos, aledaños. Y también usted puede ver que ya estamos teniendo la bruma que generalmente se da. Hoy vamos a tener, este año es el año del niño. Prácticamente va a haber sequía. Le pedimos, por favor, de que no le metan fuego a los predios, que los manden a chapear. Y que de igual manera, si hacen un agujero o un hoyo, que entierren el zacate ahí, que no lo quemen. Eso es dañino, es perjudicial. Imagínese ustedes ahorita, una familia hubiese quedado en la calle por una persona que le metió fuego a esta zacatera. Hay que tener la mano en la conciencia para evitar este tipo de incidentes que tanto le hacen daño a la salud, como también al medio ambiente. Bueno, este lamentable incidente se ha registrado hace solo minutos y aún continúan algunos bomberos tratando de continuar realizando sus obras de rescate y apagar este fuego que ha consumido bastantes hectáreas de tierra aquí en la capital. Así que vamos a estar pendientes de todo lo que sucede. Mientras tanto, siempre relacionado a este tema, unos ocho negocios se redujeron a cenizas la noche de este martes a causa también de un incendio que se registró en el centro de la capital. Los bomberos aún continúan realizando investigaciones para determinar la causa que provocó este fatal accidente. La exposición al monóxido de carbono resulta que muchas afectaciones. Nosotros estamos expuestos a estas condiciones, entonces esto de repente interfiere en lo que es la salud. Pero rogamos a Dios que próximamente ya estén recuperados nuevamente en las líneas. Sí, lamentable que un incendio es un centro vulnerable. Nosotros estamos apostando más a que sea aprobada la ley del cuerpo bombero rápidamente, que está en negociaciones en el Congreso, para que nos dé la facultad de poder trabajar en prevención. La prevención es una mejor inversión que estar equipando. Equipar un cuerpo bombero es muy costoso. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se adoptan normas internacionales, que es lo que nosotros pretendemos para poder exigirle a los propietarios de estos negocios que tomen las medidas correspondientes para evitar los incendios como se generaron ayer. Tenemos puntos muy vulnerables, no solo en Tegucigalpa, en Comayagüela, a nivel nacional. Entonces, sí es necesario empezar a apostar en lo que es la prevención, como lo están haciendo los demás países de América Latina. Bien, a continuación, Marcela, habilitamos las líneas de teléfono para que usted pueda opinar y llamarnos, dar sus comentarios con respecto a este tema de los incendios. ¿Cómo podemos prevenir los incendios? ¿Qué opina usted con respecto a esto? Puede llamarnos a nuestras líneas de teléfono que están totalmente habilitadas. De cualquier ciudad de Honduras lo puede hacer. Están apareciendo en estos momentos en pantalla para que usted se pueda comunicar con nosotros. Exactamente, su opinión es muy importante, ya que a veces, Jenny, en pequeñitas acciones se puede generar un lamentable accidente. Hay personas quemando una basura, quemando algo sencillo, que no nos imaginamos si pueden crear un estrago como el que se registró anoche, que aún las autoridades siguen investigando cuál fue la causa principal. Sin embargo, el capitán de bomberos nos manifestaba en horas de la mañana que sí se registra que podría haber iniciado en este hotel, ya que los demás negocios estaban inhabilitados. Ya era una hora tarde en la noche y estas personas habían salido. Así que tienen que determinar las causas, ya sea por alguna explosión que sucedió, o determinar si algún cortocircuito también, que es una de las razones principales que se provocan grandes incendios en el país. Acabas de mencionar algo, Marcela, y siempre hay que tener nosotros cuidado en nuestros hogares, en tomar las medidas necesarias para poder evitar un incendio. No dejar también a los niños adentro, que eso es bien importante. Imagínate que durante este 2019, 48 incendios se han reportado, y entre uno de ellos la pérdida de dos niñas, y que, bueno, ¿quién no va a lamentar eso? Entonces, como padres responsables hay que tener mucho cuidado y siempre tomar en cuenta, revisar nuestros hogares antes de salir. Exactamente, así que habilitamos las líneas telefónicas en este momento, 2235-2621, o al 2235-2622, donde usted nos puede brindar información importante y decirnos cómo se pueden prevenir los incendios. También hay que recalcar que ya se aproxima la Semana Santa, el verano muy fuerte, y que las autoridades han manifestado que la sequía este año, lamentablemente, va a ser muchísimo más fuerte que los otros años. Así que hay que tener mucho cuidado, porque en esta fecha es donde se registran más casos de incendios. A nivel nacional, en diferentes ámbitos, en las viviendas, en las zacateras, y en muchos aspectos, ¿dónde se registran estos siniestros? Los incendios estructurales, también, que en la zona norte se han reportado mayores casos, igual en Tegucigalpa, así que nosotros queremos saber su opinión. También algunas personas que son irresponsables en el momento de que saca la basura de sus hogares y la va a quemar y no se fija si está la zacatera seca, porque muchas veces se ocurre, y es ahí donde nosotros podemos provocar los incendios. Nosotros mismos lo podemos hacer, pero así también los podemos evitar. ¿Qué opina usted? ¿Cómo podemos evitar los incendios? Llámenos a las líneas de teléfono que aparecen en pantalla. Ayer, pues, fue una alerta bastante la que se vivió en el centro de la capital, donde mencionabas, Marce, y hoy una zacatera que abarcó bastantes hectáreas. Así que hay que tener mucho cuidado, y hay que tomar en cuenta las medidas que los bomberos nos dan y nos brindan a nosotros para poder tomarlas en cuenta y ponerlas en práctica. Exactamente, muy importante. Bueno, hay que recalcar que ayer en horas de la noche y el de hoy no se registraron pérdidas humanas, que es muy importante, pero lamentablemente en el inicio del año una pequeña perdió la vida. Tenemos llamada en este momento. Vamos a escuchar su opinión. Muy buenas tardes. Cuéntenos cómo cree usted que podemos evitar los incendios en nuestro país. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos de la vida, Morales. Mire, yo sinceramente aquí pasa quemando basura, acá son unas zacateras que tenemos enfrente de la casa, y eso no solamente ensucia, sino también contamina el aire. Yo ya estoy cansada, por eso quiero bater a esta gente, porque eso es lo que provoca los incendios en las zacateras, y después uno se enferma con ese viento, con ese aire que tira ese humo en las zacateras, y pues mucha gente tiene que tomar esas precauciones, de no quemar basura y también de las casas, de no dejar encendida el estufo, porque hasta eso provoca los incendios. Entonces, todo viene desde las casas, de la prevención en el hogar. Gracias. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por su opinión. Muy importante lo que mencionaba, la prevención que se debe tener desde el momento que se sale del hogar. Así es, tenemos otra comunicación. Marcela, la vamos a tener en estos momentos. Muy buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Buenas tardes, hablo de Luarque. Le escuchamos. De la colonia Luarque. Mire, ante todo, creo que las medidas de prevención son muy importantes dentro de las comunidades residenciales, barrios, colonias. A veces dejamos que las autoridades o otras personas se encarguen en la gente de los problemas que nosotros tenemos en los barrios. Cada uno en su comunidad es mantener limpio, por ejemplo, esas sacateras, mandarlas a cortar, estar siempre pendiente si algo empieza a agarrar fuego o algo, llamar a los bomberos, tener los teléfonos de los bomberos a mano siempre. Y no esperar que llegue la alcaldía a limpiar un montón de solares pandillos que hay. Así es, muchísimo. Yo pienso que todo tiene que ver con medidas de prevención. Igual dentro de los centros educativos se tienen que tomar algunos proyectos para ir encaminando a los niños para mejorar y para concientizar, más que todo, si es una condición que va a venir y va a tener problemas en el país. Muchísimas gracias por su comunicación. Algo bien importante mencionó ella. Eso también se puede enseñar en los centros educativos, porque hay muchos niños, adolescentes, que son traviesos, tremendos, que pueden agarrar la cajita de fósforos que encuentran en sus casas y la picardía de ellos es primero tirar el fósforo donde caiga. Y si hay sacate ahí, es donde nosotros podemos ver que puede iniciar un incendio. Exactamente, tenemos otra comunicación. Muy buenas tardes, cuéntenos cuál es su opinión. Sí, buenas tardes. ¿De dónde nos llama? De aquí, de hecho, de Uteca. ¿Cuál es su opinión en cómo podemos prevenir los incendios en el país? Bueno, hay muchas versiones en eso de prevenir los incendios forestales. Por ejemplo, nosotros aquí vivimos en los lugares de afuera. Entonces, de repente nosotros rondamos las propiedades. Es una manera de prevenir. Pero lo otro es también que hay mucha gente malintencionada o de repente sin cultura que ve paz y sale seco y lo que hace es poner el juego. Yo creo que nosotros los hondureños carecemos de esa ética, ¿sabes? Respetar los recursos naturales, algo que usted sabe de que cuando hay árboles verdes eso pues nos ayuda bastante. Entonces, de repente existen personas que cuando no hay un castigo para ese tipo de personas es que hacen tantas cosas. Mire, si el gobierno se propusiera y nosotros aquí denunciar a esas personas que hacen ese tipo de injusticia y los mandaran al presidio su tía yo le apuesto a que esa gente va a salir educada y no va a dar intenciones de volver a ponerle juego a los lotes de pastos. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por su comunicación muy importante desde Choluteca que nos hacía pues esas importantes inspecciones que uno mismo hace y que bueno, realmente hay que tener muchísima prevención. Jenny, creo que hay accidentes que están fuera de nuestras manos pero sí se debe prevenir mucho para evitar esas acciones. Muchas personas perdieron su mercadería totalmente, son ocho negocios que ayer en horas de la noche pues quedaron en cenizas y bueno, desafortunadamente estas personas tienen que volver a levantar estos negocios, las deudas siguen, los alquileres siguen y ellos han perdido muchísimo inversión en esto. Estaremos atentos con más información sobre este tema, pero nos vamos a una pausa comercial. En seguida regresamos con más. Música Continuamos con más información y en este momento nos enlazamos con nuestro compañero Efer Guevara se encuentra con la portavoz del Instituto Nacional Penitenciario para hablar dos temas trascendentales este miércoles. En primer lugar, el suicidio pues de un reo que sucedió en Támara y también el, bueno, el encuentro de una granada en el recto de otra persona en Ilama Santa Bárbara. Efer, muy buenas tardes. Buenas tardes, Marcela, Jenny, Amalas Televidentes. Qué gusto saludarle cuando ya son la una de la tarde con 23 minutos. Y tal como usted lo apunta, estos hechos que han llamado mucho la atención en los centros penales penales precisamente porque una persona de 64 años de edad fue encontrada muerta el día de ayer en un centro penitenciario y estamos en compañía de la licenciada Digna Aguilar quien es portavoz de estas instituciones para que nos amplíe, licenciada, esta información. Buenas tardes, de antemano y gracias por recibirnos los datos que manejan ustedes como Instituto Nacional Penitenciario con este lamentable hecho. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todo el auditorio de BTV. Es así, pues lamentamos que el día de ayer se presentara el suicidio de don Jorge, Jorge Danilo Montoya, de 64 años, quien ingresó ayer mismo al establecimiento penitenciario de Támara acusado bajo el delito de actos de lujuria. Tenemos entendido de que esta persona fue ingresada en horas de la tarde a la Penitenciaria Nacional de Támara y alrededor de las ocho y media de la noche se recibió la información de que esta persona se había ahorcado. Es así que de forma inmediata las autoridades del centro penitenciario se comunicaron con Medicina Forense asimismo con la Dirección Policial de Investigaciones para iniciar un proceso investigativo y que se realizara el levantamiento respectivo del cadáver. Hasta el momento, licenciada, ¿desconocen las causas del por qué este reo tomó la decisión de suicidarse? Hasta el momento es un hecho desconocido a las causas, sin embargo, ya está la Dirección Policial de Investigaciones realizando las investigaciones del caso para poder determinar y esclarecer el hecho. Licenciada, en otro caso insólito también se detectó una granada en el ano de uno de los reos que estaba haciendo, como usted mencionaba anteriormente, pues cumplía con sus requerimientos judiciales correspondientes y al momento de regresar a la penitenciaria se le encontró esta granada en su ano. Si nos amplía también esta información. Así es, la Fuerza Nacional de Control de Centros Penitenciarios realizó este día el decomiso de una granada de fragmentación, la cual iba introducida en el ano de un privado de libertad, miembro de la pandilla 18. Pues la información que tenemos de antemano es de que esta persona cumplió con un requerimiento en el exterior del centro penitenciario, ya sea una audiencia o alguna cita médica y al regresar, pues siempre se les pasa a ellos por el escáner. Esta es una medida que implementa la Fuerza Nacional de Control de Centros Penitenciarios que al momento de salir se les pasa por el escáner y al regresar también lo mismo justamente para evitar de que ingresen o que ellos saquen cualquier objeto o tipo de mensajes que conlleven algún tipo de instrucciones en este caso, pues al momento en que la persona es pasada por el escáner, detectaron que en su organismo se miraba un objeto, es así que pues ellos llegan y lo que hacen es pedirle al privado de libertad que le preguntan qué es lo que tiene al interior de su cuerpo, este les dice que nada, luego se llama a personal médico y es así que se le hace un palpeo y se le encuentra la granada de fragmentación. ¿Cuál sería, licenciada, para finalizar el cargo o la penalización que tendría este privado de libertad al momento de intentar ingresar esta granada? Bueno, en este caso ya las autoridades del centro penitenciario alertaron a la dirección policial de investigaciones para que también se inicie un nuevo proceso judicial en contra de esta persona que podría ser el delito de facilitación de los medios del transporte para la aportación ilegal de armas de guerra pero ya esto es el ministerio público el que se encargará por medio del expediente que le remita a la dirección policial de investigaciones. Perfecto, muchísimas gracias. Las declaraciones de la licenciada Digna Aguilar, portavoz del Instituto Nacional Penitenciario. Se tiene ya, Marcela Amales Televidentes, el nombre de esta persona que estaría ingresando esta granada a través de su recto. Se conoce como Edgar Misael Martínez y como ya lo mencionó la licenciada Digna, pues sería miembro activo de la pandilla 18. Esta es la información que le podemos brindar en vivo a esta hora de la tarde. Nosotros regresamos con ustedes a estudio. Muchísimas gracias, Efraguara, y a la licenciada Digna Aguilar por esta importante información con estos hechos de último minuto que han sorprendido a las autoridades y a toda la población hondureña. Mientras tanto, continuamos con más información, Jenny. Así es, en este momento damos paso a nuestra compañera Alejandra Rivera, que está lista con información climatológica. Muy buenas tardes, Alejandra. Muy buenas tardes, Marcela Herrera, Jenny Ochoa. Tenemos la formación de una vaguada que nos podría dejar precipitaciones un poco inestables en gran parte del territorio nacional. Las lluvias o chubascos serán de carácter muy leve, sobre todo en la región oriente, parte de la mosquitia y también el Caribe hondureño que podría estarse presentando en horas de la tarde-noche algunas ligeras lloviznas. En cuanto a las temperaturas, se van a mantener frescas en horas de la madrugada debido a los vientos acelerados y cálidas en horas del mediodía. Hablando específicamente de la capital, Tegucigalpa, esperamos nublados ocasionales, máximas de 27 grados centígrados, mínimas de 14 grados centígrados. Mientras tanto, en la zona norte del país, máximas de 31 grados centígrados, las temperaturas siguen siendo elevadas en el norte del país y las mínimas igual de cálidas de 21 grados centígrados. Ahora bien, en la ciudad más caliente de todo el territorio nacional, Choluteca, se mantiene el calor imperante, las temperaturas siguen siendo sofocantes en el transcurso del día. Temperaturas que podrían estar llegando hasta los 40 grados centígrados con la sensación térmica. Mientras tanto, en la zona centro, en Comayagua, se mantienen los nublados ocasionales, máximas de 33 grados centígrados, mínimas de 18 grados centígrados. Para quienes nos ven en la ciudad de La Ceiba, como también en el occidente del país, déjenme informarle que en estos dos sectores se mantienen los nublados ocasionales. En La Ceiba no descartamos la presencia de alguna ligera llovizna, pero será de carácter muy rápido. Máximas de 29 grados centígrados, mínimas de 21 grados centígrados. Mientras tanto, en el occidente del país, máximas de 32 grados centígrados, mínimas de 19 grados centígrados. Para la esperanza, condiciones relativamente estables, máximas que pueden estar llegando hasta los 27 grados centígrados, mientras que las mínimas se mantienen de 12 grados centígrados. Para la bella isla de Roatán, como se lo comenté anteriormente, aquí se podrían estar registrando algunas ligeras lloviznas debido a la formación de esta vaguada que podría estar generando algunas precipitaciones, sobre todo en este sector. Máximas de 27 grados centígrados, mínimas de 24 grados centígrados. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Seguimos con más información. Buenas tardes. Gracias Alejandra Rivera por esta información y muchísima atención para todos nuestros televidentes y radioescuchas de la zona norte, porque el paso de una vaguada dejará lluvias en horas de la mañana y noche en esta zona del país por al menos unas 36 horas. Así que les invitamos a tomar las precauciones correspondientes. Bueno, eso se debe a la presencia de una vaguada de superficie que estará atravesando nuestro territorio nacional el día de hoy y mañana, y estará dejando algunos acumulados leves, principalmente en horas de la mañana o horas de la tarde-noche, que van a bajar las temperaturas un poco, pero durante el día vamos a contar con clima cálido. Por lo cual, le pedimos a la población que tome sus medidas para evitar las enfermedades broncopulmonares, que son las que más afectan en esta temporada. También, una vez que pase la lluvia, de vaciar todos los recipientes que puedan almacenar agua para evitar la proliferación o los criaderos de zancudos que puedan afectarnos con las enfermedades de denga, zika y chikungunya. ¿Por cuántos días tendremos esas lluvias así en la mañana y en la noche? Aproximadamente entre 36 a 48 horas estará saliendo esto del territorio nacional. Hoy lo estamos sintiendo con más afectaciones en lo que es la zona noroccidental, pero más que todo en la zona o los municipios que están a la orilla del mar. Y va a ir avanzando y va a ir saliendo de nuestro territorio nacional en aproximadamente 48 horas. ¿Algunas recomendaciones que se le puedan hacer a la población? Porque hoy en la mañana había esta leve llovizna y hubo bastante incidencia de accidentes de tránsito en varios sectores de la ciudad. Bueno, que tomen las precauciones, ya que con calles anegadas los frenos no funcionan adecuadamente. Tenemos que tomar todas las previsiones al volante. También el aseguramiento de techo, porque estos eventos vienen acompañados de vientos rachados que pueden desprenderse de algunas casas y dañar incluso a las personas o algunos rótulos de publicidad que podrían caerse. Pedimos a la población que abrigue a sus niños menores, a sus adultos mayores y a las personas con capacidades y retos especiales que necesitan de ayuda. Bien, nuestra compañera Merari Borja se trasladó a una floristería para informar sobre los tipos de arreglos florales y precios para nuestros televidentes. Puedan obsequiar en este día San Valentín, que está a la vuelta de la esquina. Estamos pendientes en este momento Merari Borja para que nos pueda mostrar los tipos de arreglos y también el precio que es muy importante. Buenas tardes, Merari. Buenas tardes, compañeras en Estudio Televidentes de BTV Noticias. Mañana es día de San Valentín, o mejor conocido como el Día de los Enamorados. Es una excelente fecha para hacer detalles a aquella persona, a aquella pareja que queremos. Y es por ello que me he trasladado hasta esta floristería para que nuestros televidentes puedan conocer cuáles son esos detalles que tanto les gusta a las mujeres, dónde los pueden adquirir y cuáles son esos precios. Por eso vamos a conversar con el propietario de aquí, de esta floristería, para que nos cuente cuáles son esos detalles más vendidos para este 14 de febrero. Muy buenas, un placer poder estar con ustedes en este día tan especial, porque es un día especial, porque estamos recordando lo que es la amistad, el amor, que es bien importante que se ha perdido, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios que esto ayuda a implementar bastante este día y tenemos precios desde 400, 500. Nos movemos un poquito por acá y nos muestra, por ejemplo, según los ramos, qué valor tienen. Fíjense que nosotros tenemos un precio, pero si a veces el cliente no puede, nosotros rebajamos, ¿verdad? A veces pedimos 700, pero si el cliente nos pide rebaja, nosotros le rebajamos, la verdad, ahí hay de 500, 400 y hay ramos de 12, de docenas y de 6 y de unidad también, rosas de unidad arregladitas a, qué sé si, unos 50, 40 lempiras, podemos dejarlos también. ¿Cuál es el más barato y cuál es el de mayor valor? Sí, como le decía, de unidad, pues que le cuesta unos 50, 40 lempiras y un arreglo de 12 que puede variar según el tipo de flores que lleva, unos 700, 600 y 550, depende de la cantidad de flores que lleve. Pero lo más importante es que aquí se acomodan, ¿verdad? Al presupuesto que tenga la persona. Eso lo estaba diciendo, todo va dependiendo del movimiento de que estemos pasando ahorita y el presupuesto que la gente ande. Podemos observar también que tienen globos, chocolates, ¿estos qué precio tienen? ¿Qué precio tienen los globos? Esa por unidad le vale 50 lempiras, amor, pero se le da precio, ¿verdad? También depende de usted, las rosas que usted lleve, entonces así se le da el precio de lo demás. ¿Y los chocolates? Los chocolates, sí, eso hay. Sí, varía, según el, bueno, si nos regala el precio de los chocolates para que nuestros televidentes puedan observar que aquí, pues, está completo y pueden hacer su regalo de este 14 de febrero, que es importante también que no solo es el Día del Amor, también es el de la amistad y también le pueden regalar una rosa a las amigas. Igual como le decía, pues, hay chocolates desde 100 lempiras combinados, hasta 200 la cajita, hay corazones de chocolates también, que son muy buenos, esos son, son de buen prestigio. Para finalizar, exactamente, ¿dónde estamos ubicados para que todos nuestros televidentes puedan acercarse a adquirir su regalo de San Valentín? Sí, estamos ubicados aquí en el Boulevard Suyapa, contigo en la Formeja Simán. Así es, bueno, ya escucharon compañeras en estudio, televidentes de BTV Noticias, pues, todo está listo para que se celebre mañana, pues, este Día del Amor y la Amistad y puedan adquirir sus regalos. Con este informe, regreso a estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Melari Borja, gracias por esta información. Ya vieron ustedes variedad de precios y hay diferentes estilos para que mañana, pues, usted pueda regalarle a esa persona especial, pero no solamente mañana, sino cualquier día puede hacerlo. Mientras tanto, unas 50 personas que laboran en departamentos de seguridad y limpieza en el hospital psiquiátrico Mario Mendoza no han recibido pago de sueldo desde el mes de noviembre, por lo que hacen un llamado a las autoridades para que les cancelen. Imagínense ustedes, estas personas, pues, sería un buen regalo del Día del Amor y la Amistad que les cancelen de una vez por todas su sueldo correspondiente. La empresa de vigilancia y Servilimpio, la empresa de limpieza, de aseo, donde a estas personas, a pesar de que ya existe una ley emitida por el Congreso Nacional, de que tienen el derecho a gozar de un salario mínimo, estas personas no ganan ni siquiera 7 mil lempiras. Y le sumamos a esto de que desde el mes de noviembre del año pasado se les ha estado deudando su salario, ya estamos sobre cuatro meses, la mayoría de ellos y ellas son madres solteras, personas de la tercera edad. Ayer, precisamente, un testimonio desgarrador de una compañera de aseo, donde me dice, don Oscar, yo mañana no voy a venir, que era hoy, pero ¿por qué? Le digo yo, yo no tengo dinero ni los 13 lempiras del bus. Entonces le digo, no, no se preocupe, usted vengase, pero ¿y cómo me voy a venir? Tenga, yo le voy a dar para el pasaje y vamos a hacer esta denuncia pública, entre más medios de comunicación, para ejercer presión, para ver si el día de mañana, le digo, a través de estas denuncias, esta gente pueda ponerse la mano en la conciencia y pueda solventarles en el transcurso de estos dos días, mañana jueves, hoy, mañana o el viernes, para... Bueno, hoy hemos traído buenas noticias para todos nuestros televidentes de la zona norte y también les informamos que La Colonia abre las puertas de su nueva tienda número 49, la cual se ubica en el centro comercial La Lima. Nuestra compañera Mónica Zúñiga nos ofrece detalles. Buenas tardes. Feliz tarde, compañeros. Estamos en la inauguración de la tienda número 49 de Supermercados La Colonia. Nos acompaña el presidente ejecutivo de Supermercados La Colonia, precisamente el señor Leonel Giannini, para que nos hable un poco, muy contentos, complacidos y con mucha expectativa de esta tienda número 49 que se está aperturando hoy aquí en el municipio de La Lima. No, altamente satisfechos, contentos, el corazón lleno de alegría de ver un sueño, otro sueño más hecho realidad. Dijimos que íbamos a abrir el 13 de febrero en La Lima y lo estamos cumpliendo con una tienda de primera generación que va a ser orgullo de los limeños y con empleados netamente limeños, muchachas y muchachos que no tenían oportunidad de trabajar y aquí la encontraron. Si ustedes se fijan, desde las 7 de la mañana ha habido cualquier cantidad de gente fuera esperando entrar. Esa es La Colonia, una identificación con todo el pueblo hondureño. El punto de encuentro de la sociedad de Honduras se llama Supermercado La Colonia. Así que nos sentimos contentos porque este capital hondureño está diciendo presente, de una manera constante, de una manera permanente. Tenemos planes agresivos de expansión para este año 2019 y los vamos a realizar siempre en la mano de Dios. ¿De cuántos empleos estamos hablando que se están generando en este supermercado? 150 empleos directos e indirectos en esta tienda, más 11 locales que van a venir que van a generar algunos otros 150 empleos más. Y eso nos impulsa, nos dinamiza la economía y nos ayuda a mover todo lo que es pago de impuestos y todo lo que es contribuciones y todo lo que es oportunidades para la gente. Este supermercado La Colonia en La Lima es un punto de partida para que el comercio comience a crecer en este municipio que muchas veces hemos visto que se ha quedado como un poquito relegado en cuanto al comercio. Sí, me parece que es un impulso enorme y especialmente para esta zona nueva me parece que es un impulso el que viene a dar el supermercado La Colonia con esta plaza. Así que esperamos que los limeños y otros empresarios de San Pedro Sula y otros lugares vengan aquí a La Lima porque si hay oportunidades y tenemos un alcalde que respalda esas nuevas oportunidades. Aquí los esperamos, a los limeños con el corazón abierto, con los brazos abiertos y vengan a ver esta tienda espectacular que hemos hecho para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a usted, presidente ejecutivo de Supermercado La Colonia, Lionel Giannini, quien nos ha hablado desde la apertura de esta tienda número 49 que se está haciendo aquí hoy en el municipio de La Lima. Con esto regreso con ustedes. Gracias, Mónica Zúniga desde San Pedro Sula. Nosotros seguimos con más noticias. Las reformas a la ley del servicio civil serán de gran ayuda para que se asegure la estabilidad laboral de los empleados públicos. Bueno, nosotros platicamos en esta cámara con el compañero Felicito Ávila que lo que a nosotros nos preocupa es que quede abierta una puerta donde haya abuso por parte de las autoridades del gobierno, de los directores, ministros, jefes de personales, donde puedan automáticamente despedir a los trabajadores. Sin embargo, ahí en el documento, en el proyecto que presentan ellos, ahí especifica claramente que habrá sanción para aquellos que de manera abusiva despidan a los trabajadores, verdad, sin seguir los procedimientos que la ley establece. Sin embargo, hoy el compañero Felicito nos abre las puertas para que en horas de la tarde nos acerquemos y discutamos el tema porque esto dice que cree que la próxima semana entra a la cámara y va a ser discutido y aprobado. Normalmente es un beneficio, la empresa privada lo tiene, son 25 años que tienen los trabajadores de la empresa privada para su derecho laboral y nosotros teníamos 15 años. Hoy, si se da este decreto, se va a tener el igual derecho que tienen de la empresa privada que son 25 años laborados, 25 años trabajados. Elvin, aquí el problema es que se corren a veces por partidos políticos y esto pues ahora va a ser sancionado la persona que corte a una persona por ser miembro de un partido político y sin justificación va a tener que pagar las consecuencias. Bueno, ahí tienen que leer correctamente los directores y ministros y jefes de personal que cualquier funcionario en esa categoría despida a los trabajadores sin justificación va a ser sancionado de inmediato a través de la comisión laboral que ya establece el código del trabajo, cuál es la normativa y la ley de servicio civil. De lo contrario, estamos claros que hay algunas dudas que hay que abordarlas el día de la tarde de hoy y hay algo importante que hoy lo manifestó Felito y que es el llamado al diputado Tomás Zambrano que se abra el espacio para aquellos compañeros de contrato que tienen mayor de un año de trabajar para que pasen a la modalidad de acuerdo porque se les violenta todos los derechos. Los de contrato no tienen ningún derecho y hoy lo ha mencionado él que están trabajando en eso la próxima semana pero que están solicitándole al diputado Tomás Zambrano que lo lleve a la comisión laboral porque son los que deben discutir los temas en la parte laboral. Este día se desarrolló la firma de convenio de cooperación académica de la Academia Nacional Penitenciaria con la Universidad de Defensa de Honduras donde se contó con representantes de centros penales de Argentina. Sí, eso viene a mejorar las condiciones de la capacitación, la profesionalización del agente penitenciario. La Academia por medio del Instituto Penitenciario ha firmado este convenio con la Universidad de la Defensa de Honduras para que puedan capacitarse en la formación que ellos requieren en otros aspectos que no necesariamente van ligados estrictamente a la labor, sino labores adicionales, no formales y de igual forma van a ayudar al mejoramiento de la base que ellos deben tener en relación a su incidencia en la Academia, en el Instituto Penitenciario como agentes de las penitenciarías. En otras noticias, pobladores de la comunidad de Montevideo en el municipio de la Lima Cortés solicitan la reparación de un puente dañado que impide el acceso a los buses. Pobladores de la aldea Montevideo de la Lima Cortés exigen la reparación de dos puentes que comunica tres comunidades. La preocupación es mayor porque los pequeños puentes de madera no tienen resistencia para el paso de buses, por lo tanto las unidades de transporte no entran a esos sectores remotos. Todos los años este puente tiene problemas, que se arruina y además de eso, pues esos vagones de La Palma, ellos son los que pasan por ahí llenos y son los que lo arruinan, porque más antes no se pasaba arruinando. Entonces nosotros hemos ido allá a hablar con los de la empresa Agromesa a que nos puedan solucionar este problema, pero ayer fuimos y fuimos a nada, como a esta hora andamos allá y a nada, no los pasaron adelante tan siquiera. Y los buses no entran y esa es la preocupación de nosotros, porque nosotros necesitamos bastante que los buses pasen por acá porque pasamos al otro lado y pasamos parte de una palmera y es solo. Entonces ahí es peligroso. Con amenaza de toma de carretera, pretenden ejercer presión para la reparación o construcción de los puentes. Tenemos ahorita ya listo que esta semana los vamos a tomar aquí la calle para que ya no entren al lupo ni a la pos del riel, como somos tres patronatos unidos, porque la empresa esta de Agromesa, Guanacastales, los ha destruido los puentes y ellos dicen que no los pueden arreglar y entonces nosotros es lo que queremos. Por su parte, el alcalde del municipio de La Lima, Santiago Motiño, dijo que los puentes fueron dañados por los camiones propiedad de una empresa que prometieron repararlos. No obstante, los vecinos aseguran que los representantes de dicha empresa no los han atendido. Son tres comunidades las que quedan a la espera para que puedan solucionarles el problema. En cámaras, Alex Pineda Paz, desde Montevideo, para BTV Noticias, Judit Reyes. Las autoridades de la Marina Mercante dieron a conocer a la población hondureña que van a incrementar las medidas de seguridad y operativos en zonas turísticas donde se utilicen embarcaciones para trasladar a personas. Nuestra compañera Merari Borjas, en vivo y en directo en este momento, nos ofrece más detalles. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeras en Estudio Televidentes de BTV Noticias. Me acompaña Juan Carlos Rivera. Él es el director de la Marina Mercante porque se van a incrementar las medidas de seguridad, sobre todo si acerca la temporada de verano, Semana Santa, para evitar accidentes marítimos como en el que murió una persona el pasado fin de semana. Sí, en virtud de este siniestro en donde trágicamente se perdió la vida de una persona, de un joven de 19 años, la Dirección General de la Marina Mercante ha activado el Comité de Investigación de Accidentes Marítimos en concordancia con el Código de Investigación de Accidentes Marítimos de la Organización Marítima Internacional. El objetivo de este proceso es, primero, identificar de forma objetiva, con evidencia objetiva, científica y técnica, cuáles han sido las causas de este accidente. Y a partir de ahí, tomar decisiones en lo que respecta a evolucionar y modificar nuestra normativa nacional en lo que respecta al control de embarcaciones de transporte de pasajeros. Ya de por sí puedo adelantar de que iniciamos campañas, ¿verdad?, que van a girar en torno a concientizar al usuario también de la embarcación para que exija el uso de chalecos salvavidas, que exija de que no se exceda la capacidad de carga que tiene una embarcación de pasajeros. Y estamos ya trabajando en sendas de resoluciones, un marco legal específico y operativo también para evitar ese tipo de situaciones. ¿Cómo estarán haciendo para hacer cumplir estas normas de seguridad por parte de la Marina Mercante? Sí, en esencia nosotros tenemos capitanía de puertos distribuidas en los principales puertos del país. Cada vez que una embarcación realice un despacho, realice un zarpe, previo a que sea autorizada, tiene que cumplir con todas las medidas que ya son exigidas por ley. Aparte de ello, a través de la Fuerza Naval de Honduras, nosotros tenemos un aliado con capacidad logística para realizar operativos. ¿Esto a partir de cuándo van a iniciar estos operativos por parte de la Marina Mercante? Ya han iniciado, ya han iniciado desde hace ya un tiempo, lo hacemos por etapas, ¿verdad?, con las limitaciones logísticas evidentemente que tenemos, pero sin embargo esto ha sido un trabajo consistente y una campaña que hemos iniciado también en lo que respecta al uso de chalecos salvavidas. En el caso específico de la muerte de este joven, ¿se ha determinado cuáles fueron las causas y si realmente se comprobó que hubo sobrecarga, como manifiestan los sobrevivientes? Sí, bueno, miren, nosotros la información preliminar que estamos manejando es de que la embarcación salgó con 38 personas y 2 pasajeros, ¿verdad? Sin embargo, esta información tendrá que ser contrastada con las declaraciones de los testigos. Hemos encontrado mucha laguna de información y hemos encontrado también mucha controversia entre las declaraciones de varios testigos. Algunos dicen que andaban 50 personas, otros dicen que 40 personas. Hemos llegado a escuchar inclusive alguna declaración de 50 personas más 15 niños, ¿verdad? Entonces, ciertamente lo que interesa aquí es tener información objetiva, reitero, científica y técnica, que nos permita tomar decisiones claras. Ahora, independientemente de la cantidad de personas que estaban en esta embarcación, no quiero minimizar el hecho de que existen embarcaciones que operan y que transportan pasajeros que exceden su capacidad. Y evidentemente tenemos que hacer el trato adecuado de ese tema. Muchísimas gracias a Juan Carlos Rivera, quien es el director de la Marina Mercante, pues informando acerca de estas nuevas acciones que se van a tomar para incrementar las medidas de seguridad previo a Semana Santa y después de este trágico accidente. Con este informe, regreso a Estudios. Muy buenas tardes. Gracias, Merari Borjas. Con este informe nos vamos a una pausa comercial. Enseguida regresamos con más noticias. No nos cambie. Les vamos a mostrar un video que se registró hace algunas horas, ya que este día se hizo el lanzamiento de una iniciativa llamada Spotlight por la Unión Europea, que pretenden eliminar la violencia en contra de las mujeres y niñas del país. Sin embargo, la diputada del Partido Libertad y Refundación, Olivia Marcela Zúñiga Cáceres, quien es hija de la líder indígena y ambientalista asesinada, Berta Cáceres, salió bastante molesta de este lugar donde se hizo el lanzamiento porque se contó con la presencia del mandatario Juan Orlando Hernández. Ella manifestó que este evento fue una farsa porque en Honduras no hay justicia para las mujeres y niñas víctimas de violación y asesinato. Vamos a escuchar en este momento pues todo lo que sucedió hace algunas horas. Enfrentados con toda esta situación porque nosotros aquí estamos en este momento diciendo que debemos estar juntos precisamente. Y al estar juntos aquí, llamamos a todo el gabinete ayer para que asumamos juntos este compromiso y así es como vamos a continuar. Escuchamos cómo le gritaba al presidente de la República fuera joven a los gritos que daba la diputada Olivia Marcela Zúñiga Cáceres. Exactamente. Bueno, el descontento de muchísimas personas. Jenny, sobre todo la presencia en estos eventos que enmarcan, bueno, pretenden eliminar la violencia hacia las mujeres y conocemos bien la situación que se vive en el país lamentablemente. aquí está registrado una parte de la población inconforme con muchas situaciones. Bueno, mientras tanto, nosotros finalizamos por hoy nuestro noticiero. Nos despedimos. Será hasta mañana. Bendiciones para todos.